Comenzamos con goles de Maxi, todo en Newell's. Lamentablemente la gente leprosa deberá ver a su equipo sin la presencia de este referente que llegó súper vigente a Newell's. Fue parte de un equipo maravilloso del Tata Martino, de los que mejor futbol ha desplegado en sus últimos 20, 30 años en Argentina, sin dudas. Y lamentablemente la situación coyuntural de Newell's, su pelea con los dirigentes, hicieron que decida alejarse. El gol a Aldo Sibi en este último campeonato. Y uno es que hasta faltando pocas fechas, hasta terminó peleando el campeonato. Totalmente. A pesar de todo, y Maxi marcaba ese muy bonito gol. Newell's gole cruza el partido, torneo de transición 20-14. Y Maxi Rodríguez, bien hincha leproso, va a marcar uno de sus tantos y muy buenos goles. Buen enganche y después define arriba tres tipos la línea. El arquero y dos más. No, a ver si, el arquero y dos más. El enganche para adentro. La definición de Maxi, un partido que van a empatar dos a dos. Newell's y el tomba. Maxi hace esto. Enganche para adentro, definición arriba. Pasa entre varios. Seguramente para que el hincha del proceso esté pronto. Entonces, ¿por qué se fue Formica? ¿Por qué se fue Maxi? ¿Por qué se fue Escoco? Por tener tantos problemas económicos, lamentablemente. Otro gol, en este caso a Los Andes. Vamos un poquito más atrás en el tiempo. Cuando aparecía Maxi en la primera de Newell's. Una bomba arriba, un golazo. Frente al Mil Rayitas, torneo clausura 2001. Ahí está el Piojo Manso, ¿no? Que se acercaba a saludarlo. Y cerca de la media luna, zapatazo arriba, al ángulo. Golazo para Newell, golazo de Maxi. Aquella tarde que Newell le ganó 5 a 0 a Racing. Maxi también va a marcar un gol para la Lepra en su estadio. Con su gente, de esta manera. Mirá, la definición de Maxi va a llegar después de la muda. Una jugada limpiando. Además, a mí se me preguntaba, ¿de qué juega Maxi? Yo se lo dije a él alguna vez. Le digo, Maxi, yo no sé qué es eso. ¿Soy volante por derecha, volante por izquierda? Antes era volante de derecha. Para mí es goleador. Pero después creo que se fue soltando. ¿Pero juega de 9? No. ¿Juega de extremo? Tampoco. ¿Juega de enganche? No. ¿Es enlace? ¿Qué es Maxi? ¿Juega mitad cancha para adelante? A ver, aprovecha la muy buena pegada que tiene. Aprovecha lo vertical que es, pero parece jugar a de goleador. Sí, un jugador que se fue reinventando conforme pasaron los años. En el arranque sí, era más un volante derecho. En la selección, de hecho, también ha jugado como número 8 tradicional. Pero después fue pasando por varios puestos. Un golazo ante Vélez, torneo de clasura 2002. Él después se fue al Español de Barcelona. Claro, eso fue a Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Y después Liverpool, antes de regresar a Newbels. No es que pasó tampoco por tantos clubes, pero fue una carrera súper exitosa. Y lo que siempre destacamos en el caso de Maxi, como Verón, como Diego Milito, es que volvieron vigentes. Volvieron y marcaron una diferencia clara en el fútbol argentino. Y claro, Verón es el gran caso, pero Maxi y Milito también hay que sumarlos. Sí, lo que pasa es que Verón, como ganó Copa Libertadores, como que se magnificó un poco más. Pero no recuerdo las edades. Estaría bueno saber las edades que volvió cada uno. Maxi, Verón y Milito. Sí. Pero pensando un poco en la vuelta que metió cada uno de estos jugadores, a la hora de pensar en una vuelta, no ya para retirarse y para jugar 6 meses y para volver a ponerse la camiseta. Sino, rendir de una manera distinta. Como rindió Maxi contra Racing, que lo viviendo 1, 2, 3, y definiendo el primer palo contra Zaja, contra la Academia, en un partido que gana la Lepra en el 2013, 1 a 0. ¿Qué hizo esto? Mirá, tocó y fue a buscar. Después, enganchó. Uno de largo. Otro más. Doble. Dos jugadores siguen de largo a la hora de un enganche y la definición de zurda al primer palo. Vamos con un lujito. Mirá, volvió a los 31 años. Si no me falla la cuenta, me importa, ahora tiene 36. Regresó en 2012 a Nubes. Súper vigente. Hace 31 años la vuelta de Maxi al equipo rosarino y lo de Verón fue más o menos parecido allá por 2006. Bueno, este lujito ante Crucero del Norte, hace un par de años, hermoso. Túnel de Maxi contra el costado izquierdo y después siguió con la pelota. Nubes independiente. Otro lujo de Maxi. Viste qué rápido. Así visualmente no lo tenés como tan lujoso. No, es verdad. Viste más vertical, más de encarar por afuera, más de llegar al gol. A ver, yo me quedo con un Maxi Rodríguez que te hace goles definitivos y determinantes que con alguno que tira mucho el lujo y no pasa nada. Pero Maxi no lo ves rápidamente como un jugador lujoso. Bueno, rápida la producción. Verón también con 31 años. Muy bien, muy bien. Del fútbol europeo. Excelente. A estudiantes de La Plata. Es joven de 31 años. ¿Sí? ¿Qué te parece? En este caso, en el partido frente a Temperley, lo dejó en ridículo al jugador del Gasolero. Hermoso túnel el año pasado. Atlético Mineiro. Nubes el partido por Copa Libertadores. Mirá lo que hace. Mirá lo que hace. Se la banca a Juan y después tira un caño con el que le venía matando. Le tiró un cañazo eso de para un poco, ¿viste? Cuando le decís, dejá de pegarme, dejá de agarrarme. Pero ¿cuál fue su manera de volver? Esto. Pisándola para adentro. ¿Ves que no tenés tanto como un... Son caños mal. Cuando la pisas son caños mucho mal. Bueno, esa Copa Libertadores, si igual pasaba esa serie con Mineiro, iba derecho al título. De hecho, Mineiro terminó siendo campeón. ¿Cuánto lo rodeaban ahí? Dos, tres. Y seguía. Y seguía Maxi. Frente a Olimpo. Torno al Niza en 2003. Una jugada estupenda. Qué bien salió. Dos, tres. Ahí. Te metía en el cuerpo. Tiró caño, ¿eh? Estaba el Colo Gil, claro, con caño incluido. Y siguió con la pelota Maxi Rodríguez. Vamos a ver algunas patadas recibidas. Tenemos de todo de Maxi, ¿eh? Vagini va a golpear a Maxi Rodríguez en un U.S. Colón. Patada en la cabeza. Patada en la cabeza para Maxi. En el Marcelo Bielsa. Va a buscar la pelota. Y Vagini llega alto, tarde, a destiempo. Y lo golpea. A Maxi Emiliano en la nuca. Pero no es la única. No es la única porque el polaco Adrián Pastilla, uno que solía atender a los rivales en este partido frente a Racing. Torno a apertura 2001. Che, pero ¿tiene alguna reyecta de polaco Pastilla? Porque vos lo ves ahora y si lo ves igual, ¿eh? ¿Viste? Es más, yo creo que corre más ahora que antes. Es una locura lo del polaco. Es una locura. Torno a apertura 2001. ¿O fue el torneo que Racing después termina consagrándose? Claro. ¿En qué partido tenemos una patada? Claro. ¿En qué partido tenemos una patada de Maxi? En el Clásico. Uy, lo mal que va en el Clásico. Contra Musto. No lo echan de milagro. Se invirtió los roles acá. Uno pensaba que... Creo que lo amonestaron, si no me equivoco. Pero era para Roja. Sí. Era para Roja. ¿Quién agarró y tró? Contra Musto. Raspalini, me parece. Estamos mirando a su espalda. Pero fíjate lo mal que va Maxi. Ahí, mira. Oh, sí, va muy mal. El de Roja. Decididamente. El patada de Roja. ¡Uh, no! Blanchazo furioso. El piecito a veces se va de más. Algunas curiosidades. En este caso, el partido frente a Central. Se iba del terreno de juego. Obviamente, la gente central. Insultos, insultos y más insultos. Y él termina saludando a la gente como si fuese en aplausos. Mirá, ahí está. Saluda. Pero era el insulto. Maxi no importa. Tampoco gastó. Se ha tomado bastante bien. Yo te digo, si me apuntó lo mismo. ¿Habrá sido el gol más importante en la carrera de Maxi Rodríguez este? Tira el córner él. Recuerden esto. La verdad es el gol que soñaste. Tiempo de descuento. Tira el córner en un clásico. Y gana Newes el partido 1-0 en cancha de Central. Claro, de visitantes. Todos los escondimentos. Cancha de Central. Tiempo de descuento. Tira el córner. Va a buscar el rebote y gana el partido. Por eso digo, ¿será para Maxi Rodríguez el gol más importante de su carrera? No sé si es el más lindo. El más importante. Sí, totalmente. Paraná, que clásico del año 2016 1-0. Para mí es el gol que soñó toda su vida. Posiblemente. Toda su vida por el contexto que marcaba Pablo. Bueno, atentos a esto. Rápidamente Newes marca este gol. Lo hace Maxi Rodríguez, obviamente, frente a San Martín de San Juan. Ah, de la lesión. Claro. Pero amoroso lo va a buscar, medio que se pila encima, producto del festejo, obviamente. Y termina con un dolor. Lo atienden y tuvo que ser reemplazado. O sea, por festejar un gol encima. No es que el festejo fue de él. Fue de él, pero también con la ayuda de un compañero. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!